¡Suscríbete al canal! De todo lo que tenemos ahora, aunque no me interese una mierda Pero vamos a guardar Aquí esto y esto Y esto Tengo un CD que no sepa que quiero Para cada colección con el resto Tengo varios CDs ya, eh, fíjate Esto no va aquí, no, mierda Tú sí, vas ahí, esto va aquí Y bueno, vamos a ver Tengo aquí lo del BossCraft y es este Bueno, este en teoría es el último que hay que invocar Parece que hay que invocar primero a este Pero me da igual Yo este me lo voy a dejar para el final porque no No encuentro No encuentro estos bits Así que va a ser el último Así que vamos a ver, aquí era la R Sí, vale, se hace con un ojo de Ender Joder, eh, pues este Este, este, menos mal que tengo aquí Ender Pels y cosas de esas Tengo aquí, de hecho Tengo tres en el inventario, así que perfecto Y ahora lo que quiero es Subir arriba, porque no podemos subir Abajo Y coger una de estas porque necesitamos Hacer un ojo de Ender Aquí Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Y ya está Ya tendríamos un ojo de Ender Perfecto y maravilloso Esto vas a dejarlo por aquí Vas a dejar esto aquí también Porque me apetece Y vamos a hacer el papel Papel Necesitamos papel Necesitamos nueve de estas Como siempre Otra más Nueve para mí Y vamos a invocar al bicho este Bicho este Y nos vamos a ir donde hemos matado a todos los demás Salvo el último Ahí, perfecto Parece que este es más difícil porque Era como si A ver, tengo mierda Que no quiero parar nada como esto Esto para qué lo quiero tener aquí Ah, y voy a cogerme un filete de estos mágicos Ahora vuelvo Ah, filete de estos mágicos O alguna poción de salud instantánea Si tengo Vamos a coger una poción de salud instantánea Con ella A ver, ¿qué hay por aquí? Eh, no, pero estas son de... Yo quiero tirar Eh... De esta, por ejemplo Vale Para que nos salve de algún apuro Ya la tenemos Y me voy a llevar también Un filete de estos Por si acaso Y ya está Con esto yo creo que ya podemos ir a la aventura Hombre, que si podemos Eh... Voy a quitarme la pala Y me voy a poner esto aquí Para poder invocarlo con esto Ya está Perfecto y maravilloso Vale Pues vamos a... A invocarle Donde siempre Allí a la talanza Para que no lo destruya la casa En el caso de que este coso destruya Que no nos haría nada de gracia A mí por lo menos A lo mejor a vosotros sí Pero yo me cagaría en todo Y no me apetece Así que vamos para allá Donde hemos invocado a todos El bioma nevado este Bueno, como siente Me voy a poner el F3 más B Para ver Las hitbox De las cosas que luego tiren Así que vamos para allá Tiriti, tiriti, tiriti Esta serie va a acabar ya Así que si tenéis alguna sugerencia Admito... Admito sugerencias Vamos a invocar a este bicho A ver No tengo ni puta idea de cómo es ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se está quemando el solo Por su propia invocación Es súper divertido Que lanza rayos ¿Lo estáis viendo? Se está quemando el solo Tonto Oye, pues... Ah, está soltando fantasmas ¿Qué hijo de puta? Está tirando ojos de Ender ¿Lo habéis visto? Que... Que... Y esos ojos de Ender Tiran rayos Cuando caen Moriste Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¡Oh! Nos ha dado dos Qué suertudo Mejor Así puedo hacerme el... ¡Hola! Vengo a matarte No sé dónde estás Por ahí Te veo los ojillos A ver Ahí están Vale Pues nos han dado otras doce Podría volver a invocarle Pero ya está ¡Joder! Es que no me duraron una mierda Pues nada Vamos para allá Vamos a casa Yo no sé ni para qué me como Mira, voy a comer uno de estos Por comérmelo, ¿sabes? Me trae una poción Por si acaso Yo pensé que iban a durar más Pero es que Entre que se ha invocado Y se ha empezado a hacer daño el solo Con la invocación Y entre que le he metido Cuatro flechazos Y le he matado Pues no sé No sé Si me ha mandado dos cosas de estas ¿Sabes qué hace? No sé qué hace Vamos a ver Pollo Pollo de pruebas No hace nada No hace nada ¿Qué mierda es esta? No sé para qué sirve esta mierda Pero no hace nada Guay Nos ha dado dos Eso es muy bien Porque así podemos ponerlo ahí Pues no sé qué hará esta mierda Pero no hace nada Tiene Cinco Cargas de 20 Right click to hell ¡Ah! ¡Me curo! O sea ¡Ah! ¡Mirro! Si hago click derecho Me curo Vale, 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 vale Vale Fíjate Fíjate tú Oye, ¿eh? Vale Vamos a coger oro Porque seguro que Vamos a mirarlo Pero no creo que Haya lugar a dudas aquí Vale Sí ¿Veis? Como no había lugar a dudas Vamos a quitarnos el F3 más B ya F3 más B Por favor Gracias Eh Vamos a ver Quiero el oro Que estará aquí ¿Hola? Porque esto se ha quedado bugueado O se ha quedado sin energía Se ha quedado sin energía Vale, 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 vale Vamos a coger Otro stack de estos Esto por ejemplo Esto vale De sobra De sobra Vale Para adentro Necesito otros 4 más Así que ¡Quiero más todo oro! Dame oro Dame oro Quiero oro No me quepa nada Oro Quiero oro Dame oro Es una orden Oro Otro dos Vamos más rápido Otro más Pues mola Me nos ha dado dos Así que no tengo que ponerme ninguno con creativo Eso está chachi Eso es bien Vale Vamos a poner esto aquí Así Así Tenemos esto Y esto es que no tiene descripción Pero sé que sirven para Cada cristal de esto sirve para una cosa Yo lo estoy usando de trofeo Pero no No sirven para solo de trofeo Vamos a poner esto aquí Ahí Perfecto Y esto aquí No Lo gire Ya está Como mola Nos falta ya solo uno Como podéis ver Y en teoría salen los bichos en el infierno Pero yo no los he visto Así que Yo diría de ponérmelas con creativo Porque yo no he visto A nada Vamos a ir al infierno En modo creativo Eso sí Otro Hola Miaus Miaus Tengo miaus Ala Me he ido para el infierno Pero es que no he visto Como ya os digo No he visto ninguno aún Y una cosa es Que no me hayan dado nada Y otra cosa es no haber visto a ninguno Son unos enemigos Vamos a ir con creativo Hacia un lado ¿Vale? Hacia un lado un poco más abierto Porque es que este nether Tela O sea Voy a poner aquí un punto Porque se me va a olvidar Donde está Portal Voy a poner aquí Portal Vamos a poner de color Moradillo Morado he dicho A ver tú Deja de vacilarme Morado portal Que es este Ok Y ahora ya me puedo ir Vamos a ir a algún sitio Que esté un poco más abierto Pero es que no veo a ninguno ¿Sabes? Y me revienta Mira un gasto Vamos a buscar algún sitio Vamos a alejarnos un poco Porque Es que no los veo No es que No es que no No los veo No los veo Mira esto está súper abierto Aquí deberían de salir ¿No? Yo opino que sí A lo mejor salen Más abajo Más ahí de abajo Que aquí esto también Es un sitio abierto Bastante abierto De hecho Pero voy a ponerme Desde arriba Es que desde arriba Lo veo mejor todo ¿Vale? Y nos vamos a quitar El creativo A ver Ángel Si lo puedes hacer así Un, dos, tres, cuatro Digo un, dos, tres, cuatro Pero solo lo doy Tres veces Vale Y debería de salirme Por aquí Bichos De estos Del Del bosscraft Que son rojos Pero es que Como veis ¿Veis alguno? Porque yo no Por no haberme bichos Es que me revienta Estoy oyendo un gasto ¿Qué es esto? Carbon del infierno Vale ¿Qué es eso? No veo ninguno ¿Sabes? Es lo que me jode Pero es que es que No hay ninguno O sea No es que Pues si me dices Que ves Es que ni siquiera Los he visto ¿Sabes? Mira Para que lo veáis Voy a invocar a uno No es que no No va a haber huevos No hay huevos De invocación De esto Quería invocar a uno Para que lo vierais Pero es que no No Vamos a darnos Otra vuelta Con creativo Pero es que No sale ninguno Vamos a buscarlos Voy a hacer El capítulo De buscar Porque nos hemos Cargado súper rápido Al otro Así que A ver Pero es que No hay ninguno Es que no voy a ninguno Es que es lo que me jode Que es que No hay nada Y las fortalezas Tampoco salen Porque hemos estado En una fortaleza ¿Sabes? A ver Nada tío Nada Ni uno Yo no sé Si estará bugueado O que pasa Pero no veo ninguno Coño Si me dices Es que encima Estoy dando vueltas En creativo ¿Sabes? Que me estoy muy yendo Mazo por el mapa Vale Por aquí no hay nada No hay nada Vamos a dar una vueltecilla Son rojos Los enemigos Nada ¿Qué hay ahí? Ahí ha muerto alguien Porque había una cabeza De algo De un esqueleto O sea Ahora ha muerto Con la Con la lava Voy a subir un poco arriba Para otear un poco Pero es que No veo ninguno ¿Sabes? Me mosquea esto Tío me jode Porque esta Esta serie Mira Ahí hay uno Aleluya ¿Lo veis? ¿No? Esos son los que hay que matar Me voy a quitar el creativo Pero ahí ¿Sabes? Lo vamos a buscar en creativo Porque salen de Pascua A Ramos Hola Vengo a matarte ¿Vienes? No Cerdo No te pongas delante Vale ¿Cuántas nos ha dado? Dos Nos da dos de mierda A seguir buscando Yo lo siento Pero tengo que buscarlos así Porque es que salen Uno cada Ocho mil años Pues O sea No podrían salir No tanto como los cerdos Que hay ocho Ocho por ciento Pero yo que sé Por lo menos que salgan en grupillo ¿Sabes? Te cueste encontrar un grupo Pero que por lo menos Yo que sé Que te dieran más Es que te dan más Los bichos estos que Que No me saldrán Los bichos creepers Esto Las bolas Las cabezas esas de creepers Que explotaban Te daban más Tío Vamos a ver Ese salió Cerca del suelo Lo que me indica A pensar Que pueden salir Por aquí Vale Vamos a bajar un poco más Pero es que no hay ninguno No creas tú Que Joder macho Es que si vas a estar Si Si Esto como lo haces Tío Porque Nadie se queda tanto tiempo En el nether O sea No hay persona humana Que se quiera quedar tanto En el nether Y estoy en creativo Dando vueltas En creativo Cuidado O sea Imagínate esto Hacerlo a pie ¿Sabes? Puedes morir Son bastante duros Tienen bastante armadura Tienen bastante vida Además Pero Yo que sé Que salieran más Tío Es que No puede ser Que lleve Cinco minutos Llego ya Dando vueltas Y que se haya encontrado A uno En creativo ¿Sabes? O sea Sin estar en creativo Te podrías tirar aquí Años A ver Vamos a tirar para el portal Y vamos a ir hacia el otro lado Por ejemplo A ver Aparte el GSB No es que se haya Un monstruo que no veas No Se ve bastante A ver Voy de aquí Vale Vale No vea ninguno ¿Veis alguno vosotros? Seguro que no Tío Es que no hay ninguno Madre mía Pues nada No sé Si por aquí Se podrá llegar Al portal No A ver Que quiero bajar Gracias Uh Me he cambiado Sin querer de arma Oh mira Un respawn Uy ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? A ver A ver A ver A ver ¿Qué mierda es esto? Es una fortaleza Vamos a quitarnos El creativo Ahora mismo O sea Voy a hacer un save Tenemos dos bolas De estas Que no voy a perder Por todo lo del mundo Así que Survival Eh 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 Es que como Mola Tío Vamos a quitar este Respawn Que estará por ahí Ahí está Quitado Pero mola mazo Ah mira ahí está Digo yo Me está disparando Uno en el son de esta Uy que mal He tirado esa flecha Por favor Me cago en ti Gast Que dejas de moverte Como pues En mi vida he fallado tanto Os lo juro Es que están los blazes También ahí Andando por culo Vamos a intentar matarlos A ver A ver Concentración Encontra una fortaleza Tío No ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que hay mierda Silverfish de estos ¿Qué dices? Que me están vacilando No les veo ¿Qué dices? Aquí en el Nether también A ver Por favor Santa paciencia Vamos a comer A ver No tengo flechas Really No tengo flechas Voy a ponerme algunas cuantas Porque si no No tendré No tendría el No creo que tenga Voy a coger un stack Y ya está Ahora Con eso Soy feliz A ver Tengo que matar A esos De ahí El gas Parece que no va a dar Por culo Vale Estoy grabando Papá Entra como aquí Como si nada Vamos a matar Ahí otro Lo estoy viendo No le voy a dar Ni de coña Chaval Wow Le he dado Soy un Legolas Vámonos Aquí Vamos a entrar De esta mierda Porque ya tengo curiosidad Y quiero saber lo que es Aquí había un respawn De ghast Y tiene que haber Respawns de esto También Vale Vamos a intentar Entrar por aquí Por ejemplo Míralo Aquí en la cara ¿Sabes? Digo Debe de haber Respawns de esto Y en la cara Aquí hay otro Por culo ya Que hay cofre Si quiero abrirlos Mira Otro por aquí Madre mía Vale Parece ser Que la entrada Era esta Arriba debe haber Una barrita Vamos a ver Que hay aquí Mierda No esperaba yo Que hubiese Estructuras Aquí en el Nether Fíjate Más discos Más mierda Que no sirve para nada No me voy a dejar Estas antorchas El papel Lo dejamos El ladrillo Infernal También Y ya está La name tag Porque está Quea Y ya está Pues hay dos ¿No? Ah no hay tres Nah Hay mierda Tío Ya podía haber Bolitas de estas Esto está Quea Y esto está Quea Ya está Vamos para arriba A ver que hay Para arriba Oye Minipico Ah vale A ver A ver No Estoy imbécil A ver Repasemos Quiero poner Este Aquí No Ahí No Ahí abajo Ahí Gracias Madre mía Que aquí hay un montón De respawnes Madre mía Chaval Esto es la muerte Antes de nada Hay que hacer esto Y ahora atacan Todas a la vez Claro Soy mortal Mierda No quiero morir Joder chaval Madre mía Estoy hecho de De hierro Para esta mierda Andi Que te meten Ala Me sigo con mi Búsqueda de bichos Malos Feos de estos Que puta mierda La habéis visto ¿No? Tío Ya te podían poner Una recompensa Diamantes O que sé O sea Yo ahora porque voy Ultra cheto Pero la gente No va tan cheta Como yo normalmente ¿Sabes? Y esa dañón Tiene que costar Pues nada Yo creo que Para el capítulo Que viene Esta me las voy a poner Me las voy a poner De creativo Porque es que No voy a estar aquí Horas Dando vueltas Por el nether Para encontrar Una mierda De bicho Y que luego Me de esos dos A ver si me da más Me has intentado Encontrar otra Pero yo creo Que me voy a ir despidiendo Vamos a ir para casa Vamos a intentar Buscar el portal Aquí está Y ya está Porque es que No voy a estar aquí Perdiendo el tiempo Me las pondré Con creativo Estas cosas Me da cosas Hacerlo Pero yo que sé En fin No salen ¿Y esto? Vale Aquí estuve yo ya Vale Quiero llegar Al portal Portal Está por ahí Portal Ahí está mi portal Bueno gentecilla Pues espero que os haya gustado Mucho este vídeo Darle like Ahorita Y suscribiros a mi canal Que son 4 clics Y ahí me hacéis feliz Y para cualquier sugerencia Me dejáis en los comentarios O en el twitter Que en la descripción Como siempre Y nos vemos mañana Más y mejor Que me pondré esto Como creativo Porque paso De estar buscando Los 80 años Así que nada Mañana penúltimo capítulo Seguramente Y en el último Tengo que ir al bicho Al otro lado Al forest este Al Twilight Forest Porque quiero enseñaros Un bicho Que no os he podido enseñar Y poco más Así que nada Gentecilla Nos vemos mañana Chao